¡Gracias! ¿Has acabado y dejado mi coche? Sí, es un ambientador Dígame eso Lo mío Reloj Ah, el redondo me ha dicho ruiz No, reloj Qué sordera tengo No, reloj No, reloj No, reloj Si, te lo juboren No, reloj No, reloj No, reloj Mi 19, 2019 Pañuel Mi 12, 20, 19 Muchas gracias. Gracias, hasta luego.